Bueno, ten, tu puntería, cálalo. Y va a pegar en el... Bueno, aquí Alejandro va a tirar... A ver, enséñalo a los petardos. Enséñalo. Ok. Esos son los famosos petardos. Vamos a... Ya. Espérate, me voy a acercarlo aquí. Espérate. Dale. Va a dar bien en el rojo. Ok. Tenga, agarra aquí, ahora voy yo. Vamos a comer el dedo. Señores, aquí estoy. Sí, porque el camulógrafo no me está yo. Ok, vamos allá. Vamos a ver qué tal voy. ¡Azu, me echa ahí! Oye, lo me... Espérate, 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 espérate. No lo metí. Espérate, espérate, espérate. No, no lo metí. No. A ver, otra tú. Nada, sácalo. Ay, joder. Pelito. Sí, tantito, tantito. Oye, es que salió, lo bueno que sale en la grabación. A ver. Ok, espérate. No, ok, voy yo. ¿Y eso le echas o esto? Vamos con tu dedo, el dedo. Vamos a ver qué tal me acerco hoy. Ay, ya no lo es. Andas mal. A ver. Andas mal, corazón. No escucho tu palpita. Espérate. ¿Se acercó? Sí, la acerqué. Oh, no. Así. Ah, por favor. Ahí va. Ahí va. Órale, un poquito. Sí. Ok. Este es el último tiro. Sale. Empezate y yo termine. Mira, mírame, aquí estoy. Mira. Échale, échale a nuestra vez, si de veras. Sí, felicitos, abonos. Bueno, esto fue después de haber terminado. Dijamos un...